Feliz Domingo para todos. El evangelio de este domingo ha sido tomado de San Lucas y es bueno que nos acostumbremos al tono, a los temas, a las imágenes, al lenguaje de Lucas desde el comienzo de este año porque efectivamente será Lucas quien nos acompañe, será Lucas nuestro maestro para conocer a Jesucristo durante este año, es lo que sucede en el ciclo C, efectivamente como muchos ya conocen, nuestra iglesia distribuye los evangelios y las lecturas de los domingos en tres ciclos conocidos por las letras A, B y C en el ciclo A nuestro maestro es San Mateo en el ciclo B es San Marcos y en el ciclo C en el que nos encontramos es Lucas quien nos va a guiar. El pasaje de hoy es además muy particular porque podemos considerarlo como una especie de programa, como una especie de camino, como una especie de llamado. muchas veces cuando un gobernante inicia su periodo presenta cuáles son sus proyectos que es lo que quiere realizar muchas veces también describe cuál es el camino para realizar esos proyectos pero lo más importante y la palabra más bella es la palabra nuestra vocación podemos decir que el evangelio de hoy nos presenta la vocación de Jesucristo ahí está su programa ahí están sus proyectos ahí está lo que él quiere hacer con nosotros y lo que él quiere hacer con nosotros y por nosotros y a favor nuestro es hermosísimo porque lo que él quiere hacer es traer a nuestras vidas la unción el poder la bendición la fuerza del Espíritu Santo eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros esa maravillosa unción que va a impregnar de salud de salvación de reconciliación y de alegría toda nuestra existencia ese es Jesucristo Jesucristo es el ungido que nos unge es el que ha recibido el Espíritu pero no para sí mismo sino para nosotros y su único programa de gobierno y lo único que él tiene para ofrecernos es eso esa unción preciosa que le dio el Padre Celestial y que ahora él hace en favor nuestro él nos va a ungir él nos va a alimentar él nos va a transformar ese es el programa de Jesucristo y es hermoso pensar que esto que Cristo va a hacer esa es toda su vocación es decir él no hizo más nada él no hizo otra cosa en esta tierra todas sus fuerzas toda su energía toda su salud sus años preciosos toda su sabiduría toda absolutamente toda toda su presencia en esta tierra sólo tiene una explicación y esa explicación es traer la unción del cielo a la tierra traer la bendición que estaba en las alturas y hacerla descender a nuestras vidas ese es Jesucristo ese es el bendito ese es el ungido ese es el Redentor ese es aquel en quien hemos puesto con toda razón nuestra esperanza nuestra confianza la certeza de que él jamás nos va a defraudar con esa certeza sigamos avanzando en el año litúrgico porque ese espíritu en cada eucaristía nos deja sentir su aroma nos deja sentir su unción en el amor inmenso de la hostia consagrada en el cuerpo mismo de Cristo bendito sea Dios y que esa unción a través del cuerpo del Señor a través de la Santa Iglesia llegue a todos nosotros Amén